Y a través de la gestión de Sabrina Pérez, vamos a conocer qué ha sido del partido entre Banfield y Defensa y Justicia. Partidazo en primer tiempo de ida y vuelta de dos equipos que están, te digo, para Primera División. Sí, claro, están muy bien. Toque de no ir, llega Cazares el ecuatoriano y el travesaño. Después algo más para Banfield, pero quiero decirle que Defensa también tuvo buenas situaciones en ese primer tiempo. Chávez, pecho y zurdazo cerca para un Banfield que en el segundo tiempo iba a encontrar la diferencia. Sin embargo, ahí va Camacho, levanta la cabeza, lo tiene solo a Guerra. Tarda un segundo más, después se ensucia la jugada y en el área chica termina despejando Noguera con mucho nervio. Oigan, ese era el pase ahí, demoró un poquito y mirá, Noguera en la línea con espacio Banfield te mata. Ahí tiene delanteros, hoy no jugó Claro Salcedo por estar expulsado. Es pulsado, claro. Pero tiene algunos, vean esta pelota que saca Pellegrino. Impresionante, mano izquierda. Se tiene que no ir. Correcto. Llega centro de Chávez. La va a manejar Cazares. Dice, por acá no, por allá. Y llega Jerry. ¡Uy, qué bobo! Qué bien, le pega cara externa, pie derecho. La pelota se abre y se cierra contra el palo. Recuerden que Defensa era el único invicto de la B Nacional. Y hasta este partido solamente le habían hecho tres goles al equipo de Coca. Los mismos que le hicieron en Peña y Arenales. Donde hoy desde las cinco de la tarde se empezó a jugar este partidazo. Que después va a quedar en este rebote Nico Domingo. Un volante que se anima a pasar al ataque. Volante de equilibrio. De Banfield. Junto con Jerry. Junto con Tagliafico. Actualmente juega con tres de punta. El equipo de Matías Almeida. Hoy no estuvo Salcedo. Mirá. Pesca el rebote y define muy bien. Y ya liquidaba el partido. Más allá de que a los 36. Corner mal defendido por defensa. Todos volviendo. Mirando los números. De los jugadores de Banfield que iban. Y que van a terminar concretando. ¿Con quién? Con Chávez. Que va para adentro. Zurdazo.